Hola amigos, buenas noches, consternado, encabronado Disculpenme las palabras, estoy emputadísimo Acabo de escuchar las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum Primero que nada doctora, al lado suyo tienen los responsables, a los corruptos, a los que están detrás de todo esto A los verdaderos responsables de la falta de mantenimiento en el metro A los que no les importa un comino lo que esté pasando en el metro A los que solo les importa, como Florencia Serranía Solamente les interesa recaudar y recaudar y agilizar el servicio ¿Para qué agilizar el servicio? Primero que asegure que se va a dar un servicio de calidad El metro no es seguro, el metro es una bomba de tiempo Lo expusimos, lo denunciamos en su momento No es posible, no es posible que... Esta tragedia es lamentable De verdad, perdónenme, estoy consternado, estoy encabronado Porque se quiere fincar responsabilidad a los trabajadores Porque al final de cuentas son los que van a terminar pagando Pero es la falta de mantenimiento Prefieren gastar en máquinas expendedoras de tarjetas Prefieren correr trabajadores con 30, 25 años de experiencia Aunque sean personal de confianza Prefieren contratar compañías externas Que no tienen conocimiento de lo que es el metro De lo que es la operación del metro Prefieren correr a gente con experiencia Nuestros técnicos no pueden utilizar la herramienta y la maquinaria ¿Por qué? Porque se les dan a las compañías externas Que no tienen equipo, no tienen herramienta Por Dios, tiene usted a los responsables a un lado, señora Sheaumann No se necesita esperar a que estén en la investigación Se llama corrupción Corrupción es lo único que está acabando con el metro Y parece ser que no es cierto No le importa el sistema de transporte colectivo Es la columna vertebral del transporte Habemos más de 17 mil trabajadores Que día a día nos esforzamos por sacar nuestro metro adelante Por dar un mejor servicio ¿Cómo? Sin refacciones, sin herramienta Ya basta Ya basta de que se culpe al trabajador Hay gente que Jefe de reguladores Los reguladores mismos ¿Qué responsabilidad pueden tener aquí? Hicieron lo humanamente posible Fue una falla en el tren Una falta de mantenimiento y lo saben La culpable está a un lado de usted Se llama Florencia Serranía Ya una vez estuvo en el metro y demostró incapacidad Y ahora la van a premiar yéndose al Al tren maya como comentan por ahí Como se rumora No, no es posible ¿Otra tragedia? Esa señora debería ser inhabilitada por vida Afortunadamente esta tragedia Y digo afortunadamente Y perdón por la expresión Pero fue en una hora en la que ya había muy pocos usuarios Si esta tragedia hubiese ocurrido a las 7 de la mañana A 8 de la mañana En la misma estación Estaríamos hablando De una catástrofe A usted tiene a los responsables Allá a un lado en su rueda de prensa Los tiene a un lado Y nada más le voy a preguntar ¿A qué hospital fueron trasladados Al sanatorio Durango? Y yo le pregunto ¿A quién pertenece ese sanatorio Durango? ¿Quién es el Socio mayoritario de ese hospital? ¿Quién va a salir beneficiado también con todo esto? No se vale Corrupción más corrupción y más corrupción Si me expongo Me expongo a que yo Denuncie públicamente estos hechos Y me expongo a que me corran Me expongo A miles de cosas Pero ya basta Alguien tiene que levantar la voz Estoy encabronadísimo Porque pude haber sido yo Es mi horario Es mi turno Yo también estoy en el área operativa Hay compañeros sufriendo Compañeras en las terminales en shock Porque no sabían nada del compañero O de los compañeros que estaban en los trenes Y estamos expuestos Es una bomba de tiempo Y lo digo públicamente El metro es una bomba de tiempo Lo expusimos En la Secretaría de Gobernación Lo expusimos ante los legisladores Ante el Congreso de la Ciudad Lo expusimos con los senadores El metro es una bomba de tiempo Disculpen mi vocabulario De verdad estoy muy enojado Pero no es justo No es justo Que la gente que amamos Porque mi padre Trabajó en el metro Amo al metro Amo a mi empresa Y no es posible Que gente Que por una administración Seis años Tres años Vengan y acaben Con algo tan hermoso Una fuente de trabajo Digna Con trabajadores Capacitados Calificados Y trabajadores Que dan todos los días Lo mejor de sí Habrá sus excepciones Pero Doy la cara Por mis compañeros No es posible No es posible Que tengamos Estas administraciones Una y otra Esta señora Nada más Lo repito Viene a recaudar A meter máquinas A Modernizar estaciones No señora Lo que necesitamos Es modernizar los trenes En esa línea Se tenían que haber comprado 30 unidades Nuevas Nada más llegaron 10 Y no son compatibles Tampoco El sistema de frenado No es compatible El pilotaje No es compatible Con lo que quieren hacer Pero están corriendo A la gente Que de veras sabe A la gente Que tiene experiencia A esa gente La están dejando fuera Están metiendo Gente inepta Que no conoce El metro Que nada más Viene de paso Por una administración Dejen el metro A los trabajadores Pero no a los trabajadores Que tiene usted A un lado Señora Claudia A la gente Que se ha valido Del metro Y que se ha servido Del metro Gente que tiene Compañías externas Trabajando en el metro Outsourcing Como ahora les llaman Pero que no tienen Ni menor capacidad Para atender Algo tan delicado Como es nuestro metro Ya basta